Cuando la tarde languidece renacen las sombras y en la que tú los cafetales vuelven a sentir que son tristón canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece decir Cuando la tarde languidece renacen las sombras y en la que tú los cafetales vuelven a sentir que son tristón canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece decir una pena de amor, una tristeza y lleva al sambo Manuel en su amargura pasa incansable la noche moliendo café y cuando la tarde languidece renacen las sombras y en la que tú los cafetales vuelven a sentir que son tristón canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece decir Cuando la tarde languidece renacen las sombras y en la que tú los cafetales vuelven a sentir que son tristón canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza y en la que tú los cafetales vuelven a sentir que son tristón canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza y lleva al sambo Manuel en su amargura pasa incansable la noche moliendo café cuando la tarde languidece renacen las sombras y en la que tú los cafetales vuelven a sentir Esa tristón canción canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece decir Y en el letargo de la noche moliendo café Y en el letargo de la noche parece decir Y en el letargo de la noche parece decir Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir me quiero Echar mis versos del alma Guantanamera, Guajira Guantanamera 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 Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro Que busca en el monte amparo Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera 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 Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar el arroyo de la sierra Me complace más que el mar Quiero yo mi suerte echar el arroyo de la sierra Quiero yo mi suerte echar el arroyo de la sierra El momento ya llegó de separarnos En silencio el corazón dice y suspira Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor Las campanas de la iglesia suenan tristes Y parece que al sonar también te dicen Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor En sueños junto a ti siempre estaré Mi voz escucharás, dulce amor mío Pensando como yo estarás Volvernos siempre a ver La alborada al despertar, feliz de esperar Si en tu corazón yo voy a donde quieras Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor 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 alma, como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño, con claveres de pasión, con claveres de pasión, amo, lloro, río, sueño, y le canto a Venezuela con alma de trovador, yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal. El cristal. Amo, lloro, canto, sueño, con claveres de pasión, con claveres de pasión, amo, lloro, río, sueño, y le canto a Venezuela con alma de trovador, yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas, y del sol. Amo. 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 El día creía la aurora temprana nos quiere anunciar el día. El día creía la aurora temprana nos quiere anunciar el día. El día creía la aurora temprana nos quiere anunciar el día. Nos quiere anunciar el día. La aurora temprana nos quiere anunciar el día.